No hace falta Que me quites la mirada Para que entiendas Que ya no queda nada Aquella luna Que antes nos bailaba Se ha cansado Y ahora nos da La espalda Y donde está el amor Del que tanto habla Porque no nos sorprende Y quita nuestra calma Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores del cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de sur el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados todos los besos Que nos damos Y tu fugitiva Andas perdida en otro lado Yo no quiero caricia en otros labios No quiero tus manos en otras manos Porque yo Quiero que volvamos a intentarlo Quiero que volvamos a intentarlo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores del cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de sur el universo Haré que todo esto solo sea un sueño ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!